Porque vamos a hacer una cronología climatológica de lo que ha sido este invierno. Este año 2015 está siendo un año de contrastes. Estamos viviendo el verano más caluroso de los últimos 30 años, pero hemos vivido un invierno, como diríamos aquí, recio. Un invierno de los de campo. Una nevada histórica que tenía lugar el pasado mes de febrero. Entrábamos en el año, en los primeros días del mes de enero, con las pistas de Alto Campo, con más calvas de nieve. Sin embargo, coincidiendo con las fiestas de San Sebastián, la estación de esquí recuperó su manto blanco. La cortelevada de finales de este mes impidió que el triatlón llegase a las pistas de Alto Campo. Pero lo peor aún no estaba por llegar. El día 31 de enero comienza a nevar y no remite hasta pasado ya el 8 de febrero. Una semana de nieve con cotas que llegan al nivel del mar. Y que en los días 4 y 5 de febrero cae con mayor intensidad, dejando incomunicado campo por la autovía de la meseta. Fuimos noticia en todos los medios de comunicación regionales y deja titulares tan sugerentes como que Reynosa o la comarca campurriana estábamos inversos en un agujero oscuro. Bueno, habría mucho que decir sobre eso. La A67, después de 48 horas, cierra el puerto de Cozazal. Queda también cortada la línea ferroviaria. El 9 de febrero se intenta llegar a Braña Vieja con un espesor de nieve superior a los 2 metros. La situación es tan nortesca que ante la imposibilidad de llegar por carretera, 6 trabajadores de Cantur acceden con raquetas desde aviado. La maquinaria del gobierno regional se queda sin combustible a 1 kilómetro de alto campo. Los vehículos municipales fueron los encargados de relevar a estas máquinas. La acumulación de nieve caída en las dos semanas fue tal que desde el 10 al 12 de febrero los trabajadores de la estación se emplearon a fondo para remediar esta situación y poder abrir las puertas del complejo. Se abre la estación con más de 2 metros de nieve en Calgosa y más de 3 en 3 mares. Don Santiago Recio, al que tenemos el placer de tener esta tarde con nosotros, nos puede confirmar cómo en una visita de trabajo pudieron comprobar el grandísimo esfuerzo que los trabajadores de obras públicas y municipales se emplearon para la limpieza.